Tú me importas un diablo y di que me importa un diablo. Y ya no veo la hora de que nos separemos. Pero mientras sigas llevando mi apellido, tú no te devuelves a acercarme, ¿oyes? Porque escándalo o no, verás lo que te pasa. ¡Eso quiero ver! Te repito que la vida, el destino, o lo que quieras llamarlo, me puso en el camino de esa gente. Yo había leído el expediente de Nora en donde constaba que era alcohólica, pero no tenía elementos para acercármela. Y de pronto, el día que me toca guardia, recibo su llamada de auxilio. Desde este momento, Nora de Martino queda bajo mi protección legal y humana. Y cuento contigo para que me ayudes, pero debes saber a lo que te expones. Ok, ya me lo explicaste y acepto el riesgo. Es un riesgo muy grande. Pero te protegeré hasta donde pueda. Bueno, y me voy porque tengo que preparar los papeles que voy a traerte para el asunto legal. Procura dar deprisa, porque... Sí, diga. Que espere un momento, ahora lo recibo. Acaba de llegar el hijo de esta compañera. ¿Cuál de ellos? César de Martino. Sal por la puerta que da al pasillo. No debe verte aquí. Claro que no. Si insiste en llevársela, dile que no puede hacerlo sin una orden judicial. Está bien. Nos vemos. Amalia. Que pase el señor de Martino, por favor. Le dije que no se entretuviera con Diego. ¿Qué tanto hace que no viene? Ya no debe tardar, hija. Pero tranquilízate. Estás rendida. Y usted también. Últimamente la he visto tan decaída, doña Emilia. Eso me preocupa mucho. ¿Por qué no va a descansar a su casa? Ya nos dijeron que el bebé está fuera de peligro. ¿Y tú lo crees? Sí. Le tengo confianza a ese doctor. No, yo no me refería a la salud física del niño. Sino a su salud moral. En esa casa está pasando algo horrible. Todos oímos esos gruñidos extraños. Ese animal invisible que los persigue y desvela a todos. ¿No cree que puede tratarse de una sugestión colectiva? No. Lo que... Lo que no es imposible es que el mal que existe ahí haya tomado la forma de un animal. ¿Pero qué está diciendo? Si nadie lo ve. Pero todos lo escuchamos. Beatriz. Yo no voy a tener paz. Hasta que salgan de ahí. Ya falta poco. ¿De veras lo crees? Aun después de observar la actitud de tu marido. No se mueve del cuarto del niño. Nos ha prohibido entrar. Bueno, actúa así porque está preocupado. Ya le dije que lo quiere mucho. Eso no es cariño. Entiéndelo. La criatura es su objeto. Su posesión. Como lo son tú y tus hijos. Por lo visto, Enrique de Martino no abandona ninguno de sus objetos. A veces pienso que ni la muerte podrá arrebatárselos. Por favor, doña Emilia, no diga esas cosas tan horribles. Es que lo que está pasando es horrible. Horrible. Voy a hablar con el padre Romero. Él estuvo ahí. Debe tener una idea de lo que realmente pasó. ¿Y habrá vuelto Roberto a su oficina, doña Emilia? Me imagino que sí. ¿Por qué? Es que he estado pensando y... No quiero que venga ahora que Enrique regresó. Él tiene tanto derecho de estar junto al niño como cualquiera de nosotros, ¿no crees? Pero en fin. Si puedo comunicarme con él antes de que salga para la clínica, lo haré. Por favor, no se enoje, doña Emilia. No se enoje. Comprenda mi situación. La comprendo. Mejor de lo que crees. Hasta luego. Hija, llámame si se te ofrece cualquier cosa. Le estamos aplicando suero, plasma. Hasta el momento ha reaccionado favorablemente. Pero... ¿Pero qué? Ha tenido complicaciones pulmonares. Su organismo está un poco debilitado y... Temo que se presente en una situación difícil. Le agradezco lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo por ella. Y de ser posible quisiera verla. Sí, pero solo unos minutos porque no debe fatigarse. Está en el cuarto 305 saliendo a la derecha. Gracias, doctor. Mire, aquí están mis teléfonos. Procuraré quedarme todo el tiempo que sea posible, pero si hay alguna complicación le agradeceré que me avisara. Por supuesto. Vaya usted sin cuidado. Gracias, doctor. Señorita, cuando llegue el licenciado Reyes, dígale que llamó al doctor Cámara para informarle que todo va bien. Que en cuanto llegue se comunique conmigo. Gracias. No, 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 papá. Yo a ese tipo lo voy a... No le vas a hacer nada. Recuerda las órdenes del Oji. Ninguna violencia. Ninguna desaparición más de gente conectada en una, en otra forma con nosotros. ¿Pero entonces va a quedar tan tranquilo el tipo ese? ¿Qué voy a hacer? ¿A cruzarme de brazos? Por el momento sí. Ya que lo único que debe importarnos es proteger al niño. No, protegerlo. ¿Protegerlo de qué, papá? No dice el médico que está perfectamente. No me refiero a su salud. Míralo. Eval es un elegido como nosotros. Mi hijo. Pero esto es horrible. Es magnífico. Porque mientras Eval viva, nadie podrá hacerme daño. ¿Y a mí? Tú eres distinto. Porque no llevas como nosotros la señal de los elegidos. Tú tendrás que protegerte solo. Estuve casi todo el día en el campo y cuando llegué a la oficina fue cuando me enteré. Yo le había pedido a doña Emilia que te dejara un recado en la oficina diciéndote que vinieras aquí. Pero después me arrepentí. ¿Por qué? Ustedes son mi familia y debemos estar unidos. Sí, pero es que mis hijos y yo también formamos parte de la familia de Martino. Enrique está ahora en el cuarto del bebé. Por favor, vete, Roberto. No quiero que te encuentre aquí. Pues lo siento, pero no me iré hasta que hable con el médico y ve al niño. ¿Pero por qué quieres causarme más problemas? ¿Por qué no me ayudas y dices que tanto te interesa mi tranquilidad? ¿Tu tranquilidad consiste en que yo esté lejos? Por ahora sí. Pues es injusto lo que me pides, Beatriz. Ay, no te lo pido. Te lo suplico. Vete, por favor, Roberto. Diego Flores estuvo aquí hace un momento hablando con Vicky. Llegó Jorge y se provocó una escena muy desagradable. Ah, por el amor de Dios. No quiero otra. Está bien, Beatriz. Me iré. Pero, ¿prometes avisarme si no se sostiene la mejoría del niño? ¿Prometes llamarme si me necesitas? No solo te lo prometo, te lo juro. Ahora déjame, por favor. Necesito estar sola. Ya pasó todo, mamá. Pronto estarás bien. ¿Todavía sigue con eso? Es que estoy seguro, jefe. Yo he visto la cara del tipo a quien mandaron revisar mi auto. Debe estar en alguno de estos archivos. Sí, llevo ahora revisándolos. Y hay cosas más importantes que hacer. Aquí está. Lo sabía. Mire. Dinamitero, terrorista, experto en volar cajas fuertes, puentes, sabotaje. Diez años en prisión. Fue liberado hace un mes. ¿Qué significa esto? ¿Qué relación puede tener este hombre con los de Martino? Tiene una. Aquí está. Usted no ha terminado de leer. Hijo de un aristócrata. Venido a menos. Estudió en los mejores colegios, pero desde muy joven eligió la carrera del crimen. Claro. La edad, los buenos colegios, todo concuerda. Este tipo debió ser compañero de Jorge. Y Jorge de Martino lo contrató para poner la bomba en el coche de su padre. Muy bien. Vamos a prenderlo. Anote su dirección, todos sus datos. Teniente. Alerte a patrullas 10 y 12. Escortará mi automóvil. Sí, vamos a prender a un tipo peligroso que seguramente está armado. Ahora sí ya tenemos una buena pista. Vamos. No te muevas.